15 años sin el Gallo de Oro, así asesinaron a Valentín Elizalde. Este 25 de noviembre se cumplen 15 años de la muerte de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, quien fue asesinado por un grupo armado tras una presentación en la expoferia Reynosa Tamaulipas. Fue en la madrugada, alrededor de las 3.30 horas, cuando un comando le cerró el paso a la suburbia negra en donde viajaba, además del cantante su representante Mario Mendoza, el chofer Raimundo Ballesteros y su primo Tano Elizalde. Tenía 27 cuando Valentín falleció de manera instantánea, tras varios disparos con armas de alto poder. Todos murieron, a excepción de Tano, quien solo resultó herido. Era conocido como el Gallo de Oro debido a su padre Berardo Elizalde, quien también se dedicó a la música. Su padre, al inicio de su carrera, formó un dueto con Manuel López, al que bautizaron como el Dueto de Hermosillo en 1978, más adelante le cambiaron el nombre a Los Dos Gallos. Después de algunos éxitos, decidió iniciar una etapa como solista, en la que fue conocido como Lalo, el gallo grande, en la que grabó 37 discos y participó en dos películas, una del productor Emilio El Indio Fernández, llamada México Norte. Pero como si una maldición siguiera a la familia, fue también en el mes de noviembre, cuando Valentín tenía 13 años, que su padre perdió la vida a los 52, tras sufrir un accidente automovilístico en la carretera después de haber ofrecido un concierto en Villa Juárez, Sonora. Aunque murió joven y su trayectoria fue fugaz, debido a que le arrebataron la vida, el cantante dejó marcado los corazones de miles de personas que cada año lo recuerdan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.